Te despido llamándolo, si se entera que estoy sola No se cierran los consejos, de haberte en este video Y aquí en un antepo, tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido, que no lo creo yo Que no se acercó hasta el sur, que no cuesta ser feliz Y aquí está la puerta abierta, por si vuelve a construir Díganme que no vengo todo, y que sigue siendo así Díganme que no lo olvido, que no se acercó hasta el sur, que no se acercó hasta el sur, que no se acercó hasta el sur, que no cuesta ser feliz Díganme que este fue el cañón, por si vuelve a construir Díganme que el vivo, y que sigue siendo así